Bueno, compartiendo o colaborando con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, y recordá lo que siempre te decimos, la necesidad no es una elección, ayudar sí. Bueno, por eso aquí estamos hoy en el Hospital de Niños, Zona Norte, doctor Roberto Carrá, entregando la bomba de infusión con la que, como decía bien el doctor, hemos trabajado todos y todos hemos sumado voluntades. Gracias a vos que me estás viendo porque vos también colaboraste. Bueno, y nos despedimos hasta la próxima, hasta la próxima concreción de otro sueño, de otra meta que la Fundación Roberto Ángel Rovere viene realizando y realizará en el futuro. Muchas gracias. Bueno, Charly, espectacular. Misión cumplida y además ya hay chiquitos que están utilizando esta bomba, así que hay muchos chiquitos que no podían o que los derivaban a otro lado que ya se pueden atender en el Hospital de Niños, Zona Norte, ¿verdad? Roberto Carrá. Así que, bueno, esta meta se cumplió. Y ahora, Charly, otra meta que acabamos de cumplir. Pero esto es bien fresquito, bien fresquito, que queremos compartir con ustedes. Se trata de Andresito Cardoso, que tuvo un accidente, bueno, perdió sus piernas. En el programa anterior pasamos el videíto. Ustedes saben, hicimos este evento solidario con tanta gente que tenemos que agradecer. Realmente. Que ya José Luis, nuestro director, está poniendo a pie de pantalla a toda la gente que hizo posible que esta meta se cumpliera. Pero, ¿qué tal? Y vamos a invitar a la gente a que vea imágenes. Porque, francamente, este dúo hace el puntapié, pero hay un montón de gente que hace posible que las cosas se hagan. Claro. Además, por supuesto, la gente que concurrió, que vinieron muchísimas personas, y muchos que estuvieron presentes desde una palabra de aliento, desde el corazón, porque, bueno, no pudieron asistir a la cita, pero sí estuvieron con su corazón. Así que vamos a ver estas imágenes tan lindas de toda esta gente hermosa que se sumó y nos acompañó. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada palabras frisas y lunas. Con la gente que me gusta, paso las noches en velas, no existe espacio ni tiempo, solo hablando de recuerdos, mil veces mi amanecer. Con la gente que me gusta, paso las noches en velas, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente, que cuando saluda, se aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, nada se calla y no tiene dos lentes, me gusta esa gente. Bueno, y ahora realmente, lo que se viene, porque te contamos lo que hicimos, el año pasado, este año hace poquitito, y ahora lo que se viene. Se viene el tercer café concert, de este dúo Hacedor, que, ¿cuál es la temática? El lejano Far West. Y bueno, para que ya veas, que vamos entrando en clima, te quiero mostrar, que ya mi compañero del dúo Hacedor, ya está, digamos, mimetizándose, medio luqueado, medio luqueado, con lo que vamos a hacer, a ver Charlie. Bueno, va a ser para una biblioteca, que realmente, allí hay muchos chiquitos también, que van a comer, que van a, este, a educarse, entonces necesitan de todo, necesitan desde una vajilla, o necesitan, cuadernos, lapiceras, bueno, en fin, muebles, amoblamientos, para guardar las cosas, ropitas, para niños, bebés, adolescentes, bueno, y si estoy así con este sombrerito, es porque nos vamos a trasladar al Far West, mi amiga que está tan así, tan fashion hoy, no se puede poner nada, pero mañana, allí en el Olimpo, mañana viernes 24, a partir de las 21.30, la van a ver toda luqueada, toda de Osusanita. Claro, como estuvimos en el pasado, que éramos dos tangueros, viste, que ya mostramos, dos tangueros, bueno, ahora nos vamos a vestir, para la ocasión, y, exactamente, ¿sabes qué te estamos mostrando con esto? Que podemos hacer solidaridad, divirtiéndonos, exacto, porque no se puede hacer, solamente, creo que, estas obras de solidaridad, se pagan solamente con amor, y lo hacemos nosotros, de la mejor manera que lo podemos hacer, que es, este, con alegría, y con el reconocimiento que tenemos, Charly, porque lo estamos, todos los días, la gente, como bien dijiste antes, ya nos ve en la calle, ya nos identifica, ya sabe que el dúo Hacedor, está poniendo el motor en marcha, así que, bueno, Charly, les quiero pasar un chivito, rápido, bueno, mañana, por supuesto, el evento solidario del dúo Hacedor, y el sábado 25, o te rehizo reventaz, también en el Olimpo, de Mendoza y Corrientes, a partir de las 22 horas, con, Carlitos Ragona, con, Cristian Balsi, y Carlos Gómez, que soy yo, y un espectáculo, íntegramente de humor, a las 22 horas, tenemos de todo, Charly, estamos re contentos, y bueno, te esperamos mañana, no faltes, porque te vas a sumar, te vas a divertir, y además, vas a estar colaborando. Bueno, abrimos este bloque, del programa de Mujeres Hacedoras, luciéndonos con la visita, de una mujer, que realmente, si tiene el título de Hacedora, pero, ni te cuento, la magnitud, de hacer, y de ser, el título, de tener de Hacedora, te estoy hablando, de Rosy Germán, probablemente, la conociste, a través, de una revista, de la revista, El Sendero del Medio, así la conocí yo, probablemente vos, la conociste, de la misma manera, y bueno, hoy la tenemos aquí, nos está visitando, pero además, nos va a contar, una cosa, innovadora, que cuando realmente, me lo contó, me impactó, y quiero que lo compartamos, quiero que ella, nos cuente, sobre, bueno, esta nueva teoría, bueno, ella nos va a explicar, de qué se trata, así que le vamos a dar la bienvenida, a Rosy, gracias por estar, amiga, aquí, en el Living de Mujeres Hacedoras, gracias vos, Sonia, por invitarme, un gusto, un gusto del corazón, bueno, te conocemos todos, por Sendero del Medio, sí, no es cierto, así, fue tu comienzo, esta cosa, que llevas tanta espiritualidad, tanta, tanta paz, ¿no? tanta paz, le das a la gente, en tu programa, inclusive, sí, me encanta el Sendero, pero te cuento, que hace un año, y poco más, de dos o tres meses, capturó mi corazón, algo que conocí, como esas casualidades, que Dios pone, ¿no? entre comillas, esas casualidades, un día nosotros, facilitamos nuestra casona, a un español, para dar una teoría, un sistema, una disciplina, y, las personas que tenían que ir a abrir la puerta, no pudieron, entonces fui yo, claro, yo le abrí, le agradecí, que usara nuestras instalaciones, y, le pregunté a qué hora terminaba, y yo iba a venir a cerrarle, me dice, tú no te vas, pero me lo dijo, con una insistencia, tan grande, que me quedé, y descubrí, algo que capturó, totalmente mi corazón, y es que, neo, diseño humano, ¿qué es el neo, diseño humano? ¿qué es el neo, diseño humano, Rosy? es un sistema, que a través, de cuatro disciplinas, ancestrales, como la astrología oriental, la occidental, el ichin, la cabalá, y el sistema de chakras, hindu brahman, filtrado por la física cuántica, y la biogenética, sacan una carta, donde le muestra a cada individuo, cómo es su diseño energético, ajá, que es una posibilidad, de darse cuenta, cómo uno vino constituido, sería como el manual, de instrucciones de la biología, de cada ser humano, ay, pero qué bueno, y es una cosa fascinante, porque te da, la posibilidad, de conocer, cuál es tu tipo, dónde reside tu autoridad, cuál es tu mejor estrategia de vida, porque hay que reconocer algo, nosotros vivimos en una sociedad, que tiene un sentido, unidimensional, y unidireccional, hacemos moldes iguales, para todas las personas, entonces todos queremos, parecernos a ese molde, pero Dios, hizo un amplio abanico, de gente, y cada uno tiene un valor, en sí mismo, y hay un tribunal, que nadie conoce, que, todos nosotros, ante ese tribunal, somos culpables, o porque no somos, lo suficientemente inteligente, o sexy, o gordo, o flaco, o alto, o bajo, no hay un solo modelo, de persona, claro, que eso es un poco, lo que hoy la sociedad, ¿no?, consumista, está proponiendo, ¿no?, como ese modelo, que si no sos, como ese modelo, es lo que vos decís, caemos en sentirnos perdidos, y no estar, en ninguna parte, no pertenecer, ¿no? Exacto, no pertenecer, entonces, vos sos de un modo, y la sociedad, te va proponiendo, otro camino, y en el momento, en que la distancia, es tan importante, que vos sentís, que estás en zapatos ajenos, es cuando comienza, tu vacío existencial, es cuando vos, empezás a sentir culpas, cuando empezás, a sentir vergüenzas, cuando empezás a sentir, ¿a qué vine yo acá?, y cada uno de nosotros, tiene una misión, cada uno de nosotros, tiene una canción, que cantar, que si esa canción, no es cantada, se pierde para la humanidad, que bueno, que lindo, que lindo saber, que no estamos de paso, por esta vida, no estamos para nada, lo que si tenemos que saber, que todos los roles, sociales y laborales, tienen el mismo valor, es tan importante, quien limpia una fábrica, que quien la dirige, porque si el que la dirige, está en un lugar sucio, no podría desempeñar, adecuadamente su tarea, nada más, que las cuestiones, se han dado, en privilegiar, algún tipo de roles, y otros descalificarlos, entonces, quienes están, en ese rol descalificado, sienten que no valen, sienten que tienen vergüenza, mira, desde el neodiseño humano, hay cuatro tipos de personas, son las personas, uno los manifestadores, que son los rayos, los que inician, los que tienen toda la posibilidad, de comenzar un proyecto, los que serían, lo que nosotros llamamos, los líderes, que ahora, es como que, todos quieren ser líderes, pero, el líder, sin el que trabaja, ¿cómo va a ser liderazgo? ¿de qué? entonces, está en el grupo, de los hacedores, también, está en el grupo, de los proyectores, que son aquellos, que unen, la meta, con las personas, que saben hacer, y están las personas, reflectoras, que deberían ser, los jueces, de la sociedad, y cada uno, de ellos, tiene un valor, entonces, claro, vos te enterás, de grande, que vos viniste, para una cosa, pero estás haciendo, otra que está por allá, y vos decís, pero, ¿cómo? porque, además, nadie puede juzgar a nadie, solamente, el que apoya la cabeza, en la almohada, sabe, si su trabajo, si su pareja, su accionar, si su accionar, si su coche, lo hacen feliz, o está cumpliendo, con un mandato, que no tiene, nada que ver con él, claro, vendría a ser, como que, nos, eh, separamos, un poco, de todo esto, material, de todo esto, que escuchamos, permanentemente, en el, la radio, los medios, y, y vamos a nuestra esencia pura, y es como que arrancamos, otra vez, de niños, para descubrir, lo que, no nos acordamos, ¿no? porque cuando éramos niños, lo fuimos perdiendo, después, con el devenir, de ir creciendo, y ir metiéndonos, en esta vorágine, de, de este, estereotipo, de vida, que nos encasillaron, ¿no? esto vendría a ser, volver a este estado, y, encontrarse con uno mismo, y ver, todas estas posibilidades, como bien decías, y todas estas posibilidades, y además, la posibilidad, de educar a nuestros hijos, de acuerdo, a la tipología, que ellos tienen, porque si vos, a un chico, proyector, le estás pidiendo, que tenga, todos los días, todo el día, tareas diferentes, como inglés, natación, esgrima, computación, y el chico, es un proyector, es un chico, que no tiene energía propia, claro, que es un chico, y vos, que va a fracasar, o que no, no, o que no va a fracasar, de momento, pero sí, que va a vivir, permanentemente acosado, y en estrés, o hay personas, por ejemplo, que esto se ve muchísimo, porque, la voluntad, no es una cosa, que tenemos todos,